Se siente, pues cuando llega al party eso se enciende, se prende Ay, esa nena está caliente, caliente Por lo que hiciera yo sentir su cuerpo al diente Sentir el boom, 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 boom Que tiene esa mami, el boom, boom, baby Bailando mi mami, el boom, 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 boom Que tiene esa mami, el boom, 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 boom Dile a mi papi, está prendida en chapmas Baila que te baila y el sudor derrama No te acercas, no te acercas, no te acercas No te acercas, no te acercas, no te acercas No te acercas, no te acercas Flapma, flapma, lentamente por el piso Y un temblor, yo registro Una rava volcánica que quema toda la cusco Mujer como tú, mucho me he visto Permítame que se acercan, no te acercas Caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Ay, esa nena está caliente, caliente Por lo que quisiera yo sentir su cuerpo al diente Dame un break si te sientes caliente Al canal de la antena sí que está pendiente Ella llega a la disco y vuelve loca la gente Se ve por un par de tragos y se pone demente Tiene un boom, un calvorote y la ambiente Una mirada que te confundo tu mente Cualquiera quisiera meterle el viento Yo, boom, boom, me dice que es alguien Sentir el boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, 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 boom Bailando con mami El boom, 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 boom Que tiene esa mami El boom, boom, boom Ay, pero cómo baila No creo que va a bailar ¡Ustedes son! ¡Ustedes son! ¡Opa! ¡Cuidado, se le cae! ¡Oh! ¡Sujeteando con el público! ¡Qué excelente demostración de baile! No, pero se gana. Se acaba de comer de pistas. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ay, chate!